Hola gente que grabéis mis vídeos y como estáis Pues que en este pues que ya pues que Que el de hoy os voy a hacer la reseña de Presas escrito por Patriz Esteban Y ahora os Ya pues que ya Ahora os muestro ya pues Ya pues la portada Ya pues la Que es la portuica Bien Este trata sobre el de Trata ya sobre pues Que le diré pues que es una Como que tipo Voluntaria pues que Va a carcel con sus Compañeros como De tipo parroquia Entonces Como que va a carcel Como para hacer un Un tipo Puntariado Con los presos Pues que ya está Pues que ya 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 Que cometió Pues que ya 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 es una presa que se adentro con su hijadez. Y poco a poco esas dos se van haciendo cada vez para ser canas por lo que ya se van a tener que entre sí, su forma de ver el mundo con todas las ideas que tienen sobre él. Entonces ya que conocemos la historia desde el punto de Tanto de Marina Azara y pues que de la otra que de Cabela pues que estos cubotos son como que presas. Luego pues que también la conocemos desde el punto pues que vista pues como que del aire que es como que la voluntaria junto al punto de vista pues que de Hugo que es como que bien marido cabrón pues que ya pues que de Sara junto al de Pedro que es como el vigilante pues que ella 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 pues que en la pues ya pues que en la cárcel. Entonces este trata sobre pues como que las condiciones de vida y como que ella pues que como que les tomen tal pues que ya pues que ella pues que le que hay presos dentro pues que ya pues que ya pues que de los presos cuando están dentro pues queda cárcel. A lo junto pues que también a pues que todo ese tipo pues como que el aislamiento junto a una vigilancia pues que como que ella constante. Y pues que el foco está en las condiciones de vida de los presos. Este libro no es un libro pues que brille pues que pues el trauma sino pues que es como que un libro pues que como que de más que ella y es un libro como que de más personajes. porque es que conocemos todo pues que lo que piensan. Pues que entonces que los que conocemos todos los pensamientos y ideas y tal sobre todo pues que tanto el leire como la de Sara. y pues que esta leire ve pues que ve personas, no ve presos ni trímenes. Pues como que esa chica ve pues que más allá pues que de los trímenes, pero como todos ve pues que ella a gente pues pues ya pues que ella sola, querida, que pues que ella ebria pues que ha tenido como que ella una vida no tan buena. y pues que ella pues que ella pues que esa chica entra pues como que es muy inocente, sensible, pero eh, pero es que cuando sale pues que ella pues como que tiene otra imagen pues que la cárcel. entonces como que se hace un, 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 pues que, pues que como que se hace un poco más rueda y pues se quita su, pues como que se quita parte de su como que no ciencia. y pues se hace espa pues que esa chica pues que pensaba pues que hacía pues que ya traía pues que las presas y ya pues que ella como que ya pues como que llevan a ser de una forma pues que ella ya pues ya como que distinta. Tenía una imagen por la cárcel que no era la real. Luego, Leire es tan sensible que siente que toda la culpa ajena es suya. Entonces, ella siente que otros crimines también los ha cometido. Luego, Leire busca a alguien que ha pasado cruel y difícil a la cárcel por culpa. Por eso también entra a hacer esto. Y luego voy a hablar sobre a Zara. Porque esta chica está en la cárcel con su hija. Porque su hija es su único motor para no vivir, para no rendirse. Ya que quiere darle una vida mejor para su hija. Y luego también quiere mantener a Zara a Zara a Zara a Zara a Zara a Zara a Zara. Y luego le hizo. Como si es porque siente como que ella misma lo provocó. Entonces que esta pues que justifica a Hugo todo como si fuera su culpa. Cuando es que es cuando toda culpa es pues ya pues que es de Hugo. Y luego luego pues que Aza está dentro de pues que una jaula pues que ya como que le da por Hugo. Entonces no sabe como salir. Aza cree que es como que se parece ser tratada mal. Porque es porque Aza cree que es un sacudoxio. Como que no es una persona. Y no es una persona. Entonces Aza cree que ya pues que ya ya pues que ya ya pues que quería salir a. Tiene pues que pues que por lo que seguir estudiando. Vale. Pero es que como que la que la que era. Lo tenía un poco de egoista. Porque cree que pues que solo. Tiene pues que ya pues que ya pues que ella pues que ella trabaja y ahora ya. Pues cuidar a su hija, porque es que Hugo es un padre de mierda, es que no hace nada, ves que le quito un pañal, y yo pues que Hugo también lo ha dicho, porque es que encima ese mantenido no trabaja estar en una banda sin futuro, pero que quiere que trabaje para que así poder pagar el precio de facturas, mientras él estaba lavando, pues que sin que ganar un número ni medio. Entonces, pues que Hugo quiere que hace ese mantenido en casa como su criada, y pues como que la, pues que la, ella pues como que la criada, porque cree que pues que Hugo debe ser el único punto central de seguridad, como si, es que como si Hugo, es que como si Hugo, es que como si, como si ya Hugo, fue según Dios. Entonces hace tres veces que debe algo a Hugo, porque cuando fue el, quien se como que ya, cuando fue el, quien se como que se aprovechó un poco de su mala situación con sus padres, porque es que los hijitos se quedan embarazadas, pues luego, entonces como que la, pues que queda, pues que ya, 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 pues que ya a toda esa ayuda que ya Hugo le dio hace años. Entonces que Aza le teme mucho más a Hugo que la cárcel y pues ella sabe que Hugo se aprovecha un poco de su miedo. Y luego que ella conoce como es la mente de una mujer que ha sufrido como que maltrato tanto el físico como también el psicológico. Luego también pues que vemos la parte buena y la parte mala pues que la gente trabaja dentro de las cárceles. Porque está que Don Pedro pues es como el guardián bueno pero como que es más amable más humano y pues que luego está el otro que es Francisco. Que es como el que ya pues que es el cruel pues que ya pues también es un poco pues que el corrupto. Vemos como que hay una parte cruel y pues que ya pues que ya hay una parte más humana. Luego yo también a mí me gustó. Yo no centro en debate sobre la que la fe y pues que sí. Pues la fe dentro pues que hay adentro pues que la cárcel. Y yo pienso pues 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 la fe pues que como que como que gana es fe real o es pues que como que una fe que se usa como apoyo a causa de pues que ya pues que ya que a causa de toda la desesperación que hay dentro pues que la cárcel. Los que pues que ya 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 pues que se aprovechan un poco pues que hay presos. O van pues que como que bueno a fe y por que sólo que pueden pues como que ayudarles. media, pues como que media uso bastante mucho ese debate el ego aparte está el debate sobre el perdón y pues ya, pues el punto de piedad, bien, porque nos es porque se trata la idea de que son todos pues que son todos pues que son todos que los presos son todos buenos como que son todos como que unas buenas personas pero que, pues que como que ya cometieron pues que ya, pues que ya un error que los, pues que llevo a la cárcel o son todos unas malas crueles personas entonces como que nos entra la guía de pues que de cual persona presa adentro, como que como pues que cual merece más piedad, más perdón que pues que como es que como que ella, quien decide quien es la buena o pues que ya que o pues que ya quien es la mala persona en pues que y ya pues también nos entra la idea de pues que ya cual que ya pues que nos entra la idea de pues que de cual que delito es peor si es peor el otro el otro el otro pues que ya un fraude contra el ex no sin tanto todas esas ideas de debate entonces también nos entra la idea pues ya pues ya pues por parte de que pues que el leire que pues que el amor que no da y pues que el pues que pues que el pues que el de que que el amor pues cruel pues tampoco ni pues que cruel malo violento pues que ya ella pues que ya pues que si no pues el amor es dulce tierno amable en en entonces pues que el en entonces el 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 hecho de como que de pues como que de ya curar las pues como que las queidas que tú mismo has como que creado pues que como pues que como que eso no es amor y luego pues el libro pues como que refleja una cruel realidad no es bonito porque es que hay partes pues como hay partes pues que hay hay partes muy crueles muy como que me hay partes que me han hecho llorar en en este libro no es tan bonito ya y ahora voy con las contras que tengo a Hugo que es que ella pues que es el marido cabrón de Zahara bien Hugo pues que como que la que maltrata tanto de aquella forma física como que la psicológica porque cuando estaba borracho pues que la golpeaba y luego cuando que le y ya pues que ya pues que luego cuando que lo pues que ya como que ya bajaba y luego pues que se hace un poco de que el sábado y pues que se creaba un sin pues que como un ciclo pues que todo pues que ya pues que de un maltrato constante pues que ya pues se ve que ella pues que se ve que maltrato que como que un ciclo que es que ya pues que tranquilo que ya pues que abrió y ya pues que ya pues que luego tu maltrato pues que ya como que te dice ¡Ay! lo siento! te amo! Es que esto nunca va a ocurrir otra vez y pues que ya pues que ya pues que ya pues que ya siempre ya que por otra vez pues que igual ahora luego ego también pues que hubo pues que le quitó toda su autoestima a Garza ya que le trata pues que ya pues que quede débil de tonta de inútil porque quiere pues que sea débil para así poder estar bajo su poder y pues para y ya pues para que así nunca le desafíe y así nunca como hay que perder su poder que tiene sobre ella y pues que Hugo no quiere pues que hace como que pues que hace no quiere que recupere toda su fuerza porque sabe pues que si en la fuerza se va pues que ya pues ya pues que ya como que rentará a él y pues que sabe que no va aguantando sus golpes entonces sabe pues que Aza le va a mandar un pues que Aza sabe que le va a mandar un poco ya más que la mierda pero es que así como que Hugo pues que perdería todo su poder que es Manos y pues que todo su y ya pues todo el control que tiene sobre Aza entonces Hugo el muy listo pues como que justifica un golpe pues que le da a Aza porque se pasó de lista es decir porque si Aza pues como como que mostraba fuerza pues como que Hugo pues que Hugo pues que ya Hugo pues que ya este Hugo pues que le sometía un poco a golpes y pues que luego pues que le ella pues que aparte pues como que le echa la culpa de que pues que ya pues que ella pues que su hija ella pues que que la con ella como si fuera su culpa de que este le fuese un padre inútil que no hace nada en entonces este pues que ni este que le cambio un pañal y pues que ella pues que luego este pues que tacha hace de ser una muy para madre en fin en el que en contexto hubo pues como que merece estar preso por pena pues que ya por la pena pues que maltrato o pues que o pues por un posible caso de o porque un caso posible de violencia de genio y pues que ya pues que ya pues que oye pues que me gustó pues que la ley es muy sensible que me plasta la ley porque es que la ley siente todo mucho es que pues que esta chica es muy intensita entonces esa chica debe saber todo lo que siente los presos cuando ella ni si que lo ha vivido entonces como sabes lo que siente una persona si tú no lo has vivido puedes tener pues que empatía pues que ya pues que ya puedes tener como que una idea pues que ya pues que de lo que se puede llegar a sentir pero nunca lo vas a saber como que al 100% entonces mejor no digas que pues que yo sé lo que siente no tú pues que lo puedes imaginar pero nunca vas que saberlo al 100% porque no lo he pedido entonces creo que leer es loco intensita y que me gusta pues que sea tan intensita la verdad pues que ya pues que ya pues que ya pues que me gusta porque sean poco sensibles pero que no tanto en entonces este libro me ha encantado hay partes que te van a acelerar hay partes muy crueles pero creo que este libro abre pues que haya un debate sobre la cárcel que tropas que nos está pues que ya pues ya pues ya pues que creo que nos está a pleno tanto en entonces esto es todo pues de hoy que está el vídeo espero que haya estado y pues que vemos en la siguiente salve